¿Qué es el infarto de miocardio? Que son infartos que se dan a nivel del cerebro y otro tipo de enfermedades donde fundamentalmente se afectan los vasos sanguíneos que van a irrigar determinados órganos. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares es necesario detectar de forma oportuna y prevenir justamente los factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos destacamos el tabaquismo, el colesterol, la presión alta, la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2 como factores modificables. Después tenemos por otro lado los factores no modificables donde no podemos actuar pero hay que tenerlos en cuenta como la edad, el sexo y factores genéticos de ese individuo. La consulta con el médico de referencia o de cabecera es clave para detectar estos factores de riesgo cardiovascular. Y se inicia con un interrogatorio donde el profesional va a relevar una serie de datos, tanto antecedentes, familiares, personales de cada uno de ustedes. Y de esa manera en conjunto con un examen físico dirigido, como por ejemplo una toma de depresión arterial, un chequeo escuchando el corazón, uno puede definir si el paciente presenta o no factores de riesgo y qué nivel de afectación puede llegar a tener a nivel cardiovascular. Uno de los factores de riesgo más importantes que también se deben relevar en la consulta es la obesidad o el sobrepeso que no solo afectan la salud cardiovascular sino también otras enfermedades en medicina como incluso también el cáncer. Es importante recordarles el control con sus médicos de referencia para tratar de prevenir situaciones donde sin duda que nosotros podemos ayudarlos y se pueden comunicar ya sea por vía telefónica o de forma presencial. De más está decir que estamos a las órdenes para cualquier duda o consulta y que pueden contar con nosotros para cuando lo necesiten.